Hoy viajamos a la Francia occidental, exactamente desde Nantes, a la isla atlántica de Noir-Moutier, donde crece la variedad de papa más cara del mundo, la Bonot. Un kilo puede costar hasta 500 euros. La Bonot es tan exclusiva porque su cultivo y recolección están sujetos a normas muy estrictas. Es muy delicada, por eso se la cosecha a mano. La piel es mucho más fina que la de la papa normal, y el tubérculo se queda prendido a las raíces, incluso ya maduro. Laurent Tessier y sus hijos ponen cuidado en no dañar las papas al recogerlas, pues de otro modo se echarían a perder. Las razones del elevado precio son el trabajo manual y que cada planta produce como máximo 200 gramos de patatas, una magra cosecha. Cosechamos las Bonots 90 días después de la siembra, que se hace el 2 de febrero. Así es como se consigue la máxima calidad y el mejor sabor. Esta noble variedad de papa no puede almacenarse largo tiempo, otro motivo que explica su exorbitante precio. Las condiciones ambientales de la isla son perfectas para el cultivo. La brisa marina evita parásitos y enfermedades a la planta. A su sabor particular contribuyen los agricultores abonando las plantaciones con agua y algas marinas, que al descomponerse liberan el yodo que da a las papas su sabor dulce. Los agricultores de Noir Moutier cosechan apenas 100 toneladas de la exquisita variedad que venden casi en su totalidad. Reservan una pequeña parte para su propio consumo como recompensa a la laboriosa recolección. Una vez por año, los campos de Bonots se alborotan. De toda Francia acuden los amantes de esta papa para recolectar ellos mismos los tubérculos y llevárselos a casa por un precio irrisorio. Hemos venido expresamente para recoger la papa, una especialidad que solo crece aquí. Hemos venido desde París para recolectarla nosotros mismos. Es algo divertido recolectar una papa tan especial. Los agricultores aficionados pagan 4 euros por kilo, un regalo. Si varitas de París o Bruselas pueden pagar hasta 500 euros. Pero, ¿por qué están dispuestos a desembolsar tanto dinero por la Bonot? ¿A qué saben? Para averiguarlo, visitamos la fiesta anual de la papa que se celebra en la isla. Las Bonots con sardinas asadas tienen muchos clientes, entre ellos Laurent Tessier. Me enorgullece y me alegra toda esta gente que viene hasta aquí por nuestras papas. Y acuden en gran número. ¿A qué les sabe la reina de las papas? Está buenísima. Este año es particularmente blanda y con sabor a nuez. Una buena mezcla. Exquisita. Nos lo hemos comido todo. Marida perfectamente con el pescado y me gusta su sabor dulce. No es de extrañar que la Bonot también se haya ganado un puesto en la alta cocina francesa. Patrice Melasot recibe hoy los primeros tubérculos de la temporada. La Bonot solo se da durante un breve periodo. Y por fin llegó el momento. Es muy rara. Es estupenda y cara. Y eso la convierte en algo muy especial. También especial es la receta de Patrice Melasot para preparar la papa. Hoy no empleará el exquisito tubérculo como guarnición, sino como postre. A diferencia de otros tipos de papa, la Bonot tiene una piel perfectamente lisa. Los mejores chefs de la cocina francesa se quedan pasmados con su textura inigualable. Y cocida se deshace fácilmente, lo que la hace ideal para hacer un pastel suelto. Servirla como guarnición sería una lástima. La receta para los pequeños postres de pastel de papa procede de la más alta cocina gala. Patrice Melasot reparte la dulce masa de papa en pequeños moldes que mete al horno para sacar exquisitos mini pasteles. Una delicia francesa hecha con las papas más caras del mundo. Patrice Melasot reparte la dulce masa de papa. Patrice Melasot reparte la dulce masa de papa. Patrice Melasot reparte la dulce masa de papa. Patrice Melasot reparte la dulce masa de papa.